Un informe entregado por la Cámara de Diputadas y Diputados, alerta que más de la mitad de la falla de San Ramón se encuentra urbanizada. Parlamentarios señalan que es un peligro por posibles desastres que pueden ocurrir en caso de un sismo de gran magnitud. Sin embargo, los expertos señalan que las construcciones en la falla no están en riesgo. La falla de San Ramón, conocida por su extensión de 50 kilómetros y temida por varios, pues es una zona que podría provocar sismos de grandes magnitudes. Es por eso que la Cámara de Diputados, a través de una comisión investigadora, presentó un informe que alerta que más de la mitad de la falla está edificada. Critican que no se tomen medidas para evitar la construcción en la zona y piden declararla como no edificable. La falla de San Ramón es una falla activa donde puede existir un gran terremoto con grandes daños para la población en términos no solo humanos sino también de infraestructura. Debe terminarse con los permisos de construcción sobre la falla de San Ramón y lo que se pueda trasladar o demoler hay que hacerlo ya. Estas construcciones deben prohibirse en 300 metros alrededor de la falla y porque si no podría producirse un verdadero desastre. La falla está ubicada entre los ríos Mapocho y Maipo, cruza el sector oriente de la región metropolitana, pasa por Vitacura, Las Condes, La Reina, Peñalolén, La Florida y Puente Alto. Se estima que desde el 2012 más del 50% de la falla geológica ya se encuentra urbanizada. Incluso el informe señala que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ya tenía conocimiento del riesgo en ella. Creemos que el instrumento más adecuado es una evaluación ambiental estratégica, una EAE, EAE que se estaría licitando en este primer semestre, que esperamos termine en los próximos 24 meses con este gobierno. De acuerdo a estudios, hay comunas que incluso más de la mitad de su población vive en la falla de San Ramón o cerca de ella. Ejemplo de esto es Puente Alto, con un 61% de sus habitantes viviendo en ella y también Las Condes, con un 55,4%. Pero, ¿qué tan riesgoso es edificar y habitar en la falla de San Ramón? Hace varios años que hay un monitoreo permanente de la falla de San Ramón a cargo de la Universidad de Chile, vinculado con el Centro Sismológico Nacional. De acuerdo a los antecedentes que manejo y los antecedentes publicados, no hay ninguna evidencia que esta falla esté acumulando energía. Y así, según expertos, las probabilidades de un terremoto son casi nulas. Hay registros de sismos de magnitud 7 ocurridos hace 17.000 y 8.000 años atrás. Por ello es que la falla de San Ramón aún mantiene el estatus de activa, dado que ese criterio se usa cuando el último movimiento telúrico ocurrió hace menos de 11.000 años. No obstante, la evidencia dice que hoy no acumula energía. Creo que aún faltan antecedentes y principalmente antecedentes geológicos duros. Y creo que aquí la primera recomendación que daría a las autoridades antes de decretar cualquier modificación al plan regulador es aumentar el conocimiento. Falta de evidencia científica es lo que señalan expertos antes de generar alertas que finalmente preocupan a la población que habita cerca de la falla o directamente en ella. Sobre todo porque en la falla de San Ramón no se ha comprobado la evidencia de un peligro latente.